Esta agenda cultural tiene presentaciones editoriales, inauguraciones, conciertos, bazares artísticos y mucho más. El jueves nos vemos en la inauguración de la exposición Una Ceguera Temporal del artista Gilberto Estrada. La cita es en la Galería de la Ciudad a las 8 de la noche. Comparte tu municipio y llega para presentarnos lo mejor de Pabellón de Arteaga. Nos vemos el viernes en el patio de las Jacarandas a las 6 de la tarde. ¿Quieres comprar alguna de estas obras de arte a precio accesible? Entonces te invitamos al bazar de arte que tendremos aquí en la Exescuela de Cristo el viernes a las 7 de la noche. Este viernes tendremos nuestra tarde de café en el Centro Cultural Los Arquitos, con un recital musical. Nos vemos a las 7 de la noche con entrada libre. Viernes de Osa y en esta ocasión nos acompaña el director invitado, Gordon Campbell. La cita es en el Teatro Aguascalientes a las 9 de la noche. El sábado te esperamos en el Museo Espacio para inaugurar la exposición Rebelión de la Vanguardia. La cita es a las 6 de la tarde con entrada libre. Este sábado te invitamos a la presentación editorial de Cartas y Azar, de María Luisa Otero. La cita es en el Ciel a Fraguas a las 7 de la noche. Esto es todo por nuestra agenda. Esperamos verlos en alguno de nuestros eventos. Recuerden que para mayor información pueden seguirnos en redes sociales. Mi nombre es Fer y nos vemos a la próxima.